Shalom Aleichem, Brujim Abaim, bienvenidos. Basta, no doy más, no aguanto más los dolores y la picazón que tengo en todo el cuerpo. Esto decía Batia, la hija del faraón en Egipto. Ella tenía una especie de plaga llamada tzarat que le producía diferentes molestias en todo el cuerpo. Picazones, manchas, dolores. El único alivio que encontraba era ir a mojarse en las aguas del río Nilo. Aguas frescas que le daban tranquilidad, le daban un respiro, un descanso del dolor que tenía. Una mañana, cuando fue con sus asistentas a bañarse al río, vio que había una canastita entre los juncos del río Nilo. Le dijo a las asistentas, alcáncenmela, vamos a ver qué hay adentro, me da curiosidad. Y cuando ve lo que había adentro, había un bebé hermosísimo, un bebito hermoso, recién nacido. Y cuando lo vio, pasó algo increíble. Todas las manchas, la plaga, esta tzarat que tenía, le desapareció. Dijo, ah, no, no, yo a este chico lo quiero criar conmigo. Oh, y así lo llamó a este niño, lo llamó Moshe. ¿Por qué lo llamó Moshe? Porque dice, minamai mejitiu, porque de las aguas fue sacado. Por eso se llama Moshe. En el palacio del faraón, todos lo querían, todos estaban contentos con él. Un día, estaba parado con Moshe en la falda, era chiquito. Y Moshe le saca la corona y se la pone sobre su cabeza. Algunos ministros que estaban ahí, dijeron, ah, no, 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 esto no es una buena señal. Cuando él crezca, va a querer arrebatarle la corona y ser él el rey en su lugar. Paró. Otro ministro, llamado Itro, dijo, esto, es un niño, que están hablando pavadas. Hagamos una prueba. Vamos a ponerle, a presentarle delante del nene una bandeja con oro brillante y una bandeja con brasas que también brillan, pero ardientes. Veamos a ver cuál elige. Ok, hagamos la prueba. Fueron y trajeron una bandeja con oro y una bandeja con brasas ardientes. Ambas brillaban. Moshe, obvio, tira la mano para agarrar el oro, pero el ángel Gabriel le desvía la mano y agarra una brasa y se la mete en la boca. Y ahí Moshe se quemó. Y desde ahí es donde se dice que Moshe, que a Moshe le costaba mucho expresarse. Hasta luego.